¡Casa Rodante! Hoy Peppa y George están muy emocionados porque irán de vacaciones. ¿Y dónde está papá? Les preparo una gran sorpresa. ¿Qué es eso? Es una casa rodante. Nos la prestaron para ir de vacaciones. Como pueden ver, tiene de todo. Este botón es para el fregadero. Y este, para ver la televisión. ¿Este botón qué es lo que hace? No lo sé. Mejor no lo presiones hasta que sepamos. ¿Todos listos para irnos de vacaciones? ¡Sí, mamá Cerdita! Entonces, ¡vámonos! En la casa rodante, vamos de vacaciones. Hmm. Este mapa es un poco confuso. Papi, no queremos perdernos. Tranquila, Peppa. Soy un experto para leer mapas. Oh, qué extraño. ¿Nos perdimos? Ah, sí. Es Gran Perro con Danny Perro. Hola, Peppa. Hola, Danny. Estamos perdidos. ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? Su casa rodante modelo 3200 tiene el navegador ya incluido. Bienvenido al vehículo del futuro. ¡Ah! Entonces, ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? Papá, la casa rodante sabe hablar. Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? ¿Tú se lo dices? Oh, hola, señora casa rodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, Gran Perro. No hay de qué. ¡Diviértanse! En la casa rodante vamos de vacaciones. Peligro, peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. Oh, no puede ser. Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... Oh. ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega Mamá Oveja con Suzy Oveja. Hola, Suzy. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena intuición, Mamá Oveja. La caza rodante tiene el motor atrás. Listo. Con este aceite es suficiente. Gracias, Mamá Oveja. De nada. Que tengan lindas vacaciones. Ya casi llegamos. Hasta subir la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Sí! ¡Sí! Hora de dormir. ¿Dónde vamos a dormir? Mamá Cerdita y yo dormiremos en esta cama. ¡Uh! Y ustedes dormirán arriba. Pero, Mamá, no hay escaleras. ¡Oh! Mira esto. La caza rodante se está elevando. La caza rodante es como nuestra casita. Mientras estemos de vacaciones, esta será nuestra casita. Buenas noches, mis pequeñitos. Buenas noches. De vacaciones. La familia de Peppa está de vacaciones en una casa rodante. Buenos días, mis cerditos. Buenos días, Papá Cerdito. Me encanta acampar. Ya que estamos en el campo, podemos disfrutar el día con la naturaleza. Buena idea, Mamá Cerdita. Vamos a ver un programa de naturaleza. Una de las maravillas de la naturaleza son los pájaros. ¡Ah, qué bonito! ¡Vete! ¡Vete de aquí, pajarito! ¡No nos dejas escuchar la tele! ¡Oh, Papá Cerdito! No tiene caso que estemos de vacaciones solo viendo televisión. Eso lo hacemos en casa. Ah, tienes razón, Mamá Cerdita. Hay muchos lugares divertidos para ir. Como al mundo del árbol. ¿Qué es el mundo del árbol? Es un mundo lleno de árboles. Eso suena aburrido. O está la ciudad de las papas. ¿Qué hay en la ciudad de las papas? Es una visita al campo de las papas y después te invitan a probarlas. Parece interesante. O está Patolandia. ¿Y qué hay ahí? Es un río muy grande, lleno de patos. ¡La ciudad de los patos! ¡Vamos a la ciudad de los patos! A Peppa y a George les gustan los patos. ¿Cómo llegamos a la ciudad de los patos? El navegador nos lo dirá. Hola. ¿A dónde vamos hoy? A la ciudad de los patos. Continúen por la carretera en línea recta. Vamos a ver los patos en la casa rodante. Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. Que disfruten a los patos. ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. A Peppa y a George les fascina tener día de picnic. Miren, ya llegaron los patos. Espera, papi. Tenemos que darles pan de comer. Oh, está bien. Hola, señora pata. Vienen más patos. Vinieron todos sus hermanitos. Y por aquí vienen más. Estos dos son los abuelitos. Y estos son los tíos y tías. Se acabó. Ya no hay más comida. Patos, den las gracias a papá cerdito. No tienen nada que agradecer. ¡Me encanta este lugar! Es hora de regresar a casa. ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. Oh, ¿estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí, pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. La casa rodante se mete al río. Nuestra casa rodante se convirtió en un barco. Esto no me lo esperaba. Bienvenidos al vehículo del futuro. Miren, ahí está Gran Perro y Danny Perro. ¡Papá cerdito a la vista! Hasta la vista. Vamos por el río en la casa rodante. Suba por la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Llegamos a casa! Gracias por tan buenas vacaciones, casa rodante. Fue un placer atenderlos. Me gusta ir de vacaciones. Pero lo que más me gusta es regresar a nuestra casita. Buenas noches, mis cerditos. Buenas noches. Lucas pasea en barco. El abuelo lleva a Peppa y a George de paseo en barco. El loro Lucas también va. Abuelo cerdito, ¿llevas el teléfono celular? Sí, aquí está, abuela. ¡Que no se caiga al agua! No, abuela. ¿Lo encendiste? Sí, abuela. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí está Gran Perro! ¡Hola a la vista! ¡A la vista! Lindo día para navegar. Yo también iría, pero tengo que limpiar mi barco. ¡Oh! No entiendo por qué te molestas en limpiar ese barco tan viejo y oxidado. Me sorprende que aún siga a flote. Este barco oxidado seguirá a flote después de que tu lata vieja se hunda hasta el fondo del río. Gran Perro es el mejor amigo del abuelo. ¡A toda máquina! ¡Adiós! Yo soy el capitán de este barco. Y cuando el capitán les pida hacer alguna cosa, ustedes lo tienen que hacer. ¡A la orden, capitán! ¡A la orden, capitán! El loro Lucas repite todo lo que dicen. ¡George, isa la bandera! ¡George, isa la bandera! ¡Peppa, toca la campana! ¡Peppa, toca la campana! Abuelo, ¿puedo ser el capitán, por favor? Claro. Pero para hacerlo, es preciso que uses esta gorra. Ahora Peppa es la capitana del barco. Todos deben hacer lo que ella dice. ¡Toca la campana! ¡Gira esta rueda! ¡A la orden, capitana Peppa! Y ahora, todos salten. La capitana Peppa es un poco mandona. Es mejor que yo vuelva a ser el capitán. No queremos chocar con algo. Navegar un barco puede ser muy difícil. Por suerte, yo lo hago muy bien. ¡Ay! ¡Ay, no! El abuelo chocó con una pequeña isla. ¡Abuelo! ¡Estamos atorados! Voy a llamar a la abuela. Ella nos ayudará. Al abuelo se le cayó el teléfono al agua. Habla la abuela, diga. Hola. ¡Hola! ¡Hola! De algún modo, necesitamos enviarle un mensaje a la abuela. ¡Ah! ¡Mensaje a la abuela! Lucas puede ir volando con ella. Buena idea, Peppa. Le voy a enseñar a Lucas qué decir. El abuelo dice... El abuelo dice... ¡Socorro! 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 ¿Lo vieron ustedes? Esto es pan comido. Abuelo dice es pan comido. Viejo pájaro tonto. Viejo pájaro tonto. ¡Hola, Lucas! ¿Qué haces aquí? ¡Oh! El abuelo dice... ¿Qué es lo que dice el abuelo? ¡Viejo pájaro tonto! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! Por todos los cerdos. El abuelo necesita ayuda. ¡Gran perro! ¡Hola, abuela cerdita! El abuelo cerdito necesita ayuda. ¿Lo puedes rescatar, por favor? Señora, será todo un placer. ¡Hurra! ¡Hola, abordo! ¿Necesitas que alguien te rescate? Ay, tal vez. ¿Quieres que mi barco viejo y oxidado te saque de aquí? Sí, eso quiero, por favor. ¡Atrapa esto! ¡A la orden, capitán! Gran perro es el mejor amigo del abuelo. Abuela, ¿te dijo Lucas que necesitábamos ayuda? Sí. Lucas es un loro muy listo. Sí, soy un loro muy listo. ¡Guaf, guaf! ¡Soy un loro muy listo! ¡Guaf, guaf! Peppa, soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Paseo en tren! Hoy Peppa y sus amigos irán de paseo en tren. El señor conejo es el jefe de estación. ¿Cuántos boletos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez boletos infantiles y uno para la maestra, por favor. Ahora, niños, no pierdan estos boletos. ¿Puedo ver sus boletos, por favor? ¡Ah! Perdí mi boleto. Ay, querido Pedro. Debes tener más cuidado. ¡Ahí está su boleto! Trata de no perderlo. ¡Ahí viene el tren! ¡Chu, chu! La señora coneja es la conductora del tren. ¡Todos a bordo! ¡Sí! Chucu, 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 el tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor, sal, cielo, sube ya. Les voy a dar unas hojas de actividades. ¡Oh! Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades. Un barco. Un semáforo. Y un túnel. Estoy viendo árboles. ¿En la lista hay árboles? Ah, no. Veo las nubes. ¿Hay nubes en la lista? No. Estoy viendo a Gran Perro. ¡Hola a todos! ¡Hola, Gran Perro! ¿Está Gran Perro en la lista? Sería una tontería que mi abuelo estuviera en la lista. Pero va navegando en un barco. ¿Y hay un barco en la lista? ¡Sí! Todos marcan al barco en la lista de actividades. ¡Boletos, por favor! El señor Conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos. ¡Oh! Creo que perdí mi boleto. ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Miau! Aquí está tu boleto, Pedro. Estaba sentado sobre él. Trata de no perderlo de nuevo, Pedro. El tren sube muy lento la colina. ¡Wiii! ¡Pero ahora baja muy rápido! Señora Cacela, no me siento muy bien. ¿Me puede ir adelante, por favor? Sí, Pedro. Puedes ir a la parte delantera del tren. Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? Sí, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! Chup, 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 el tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor al cielo sube ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un semáforo! ¡Ese está en nuestra lista! ¡Hurra! Todos marcan en la lista de actividades el semáforo. La luz indica al tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Ja, ja, ja! ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos en un túnel! ¡Ja, ja, ja! ¡El túnel es lo último que hay en la lista! ¡Chupi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Última parada! ¡Fin del camino! ¡Todos bajen ahora! Señora Gacela, ¿cómo vamos a volver a casa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llegamos al mismo lugar! El tren hizo el recorrido en círculos. ¿Boletos, por favor? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Pedro perdió otra vez su boleto. ¡Ah! Pedro, ¿me das mi gorra, por favor? ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¡Ah! ¡Ahí es donde lo guardé! ¡Ja, ja, ja! ¡Viaje a la luna! ¡Es un hermoso día soleado! Peppa juega a rebotar su pelota. George y su amigo Edmund de elefante juegan con sus cohetes del espacio. ¡Luna, luna! George juega que la pelota es la luna. ¡Yo estaba jugando con esa pelota! ¡Ah! ¡El cohete de Edmund aterrizó en la cabeza de Peppa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. ¡Podemos ir a verla! ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. Hola a todos. ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora Coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. Pasen por aquí los que van al viaje a la luna. El señor Conejo es el guía de turistas. ¡Uuuh! Prepárense para despegar. Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! ¡Oh! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! Muy bien, Edmond. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. ¡Soyón sabe todo! ¿Alguien sabe de qué están hechos los planetas? Están hechos de cartón. Estas maquetas sí, son de cartón. Pero los planetas de verdad están hechos de roca, hielo y gas. Y la luna que está hecha de queso. No, la luna está formada de roca. Esta es una visita seria, así que no más bromas ni risas. ¡Llegamos a la luna! Esta luna es de mentiras, ¿verdad, señor conejo? Claro. Si estuviéramos en la luna de verdad, podrían saltar encima de mí. ¿Alguien sabe por qué podemos saltar tan alto en la luna? Por la gravedad. Oh, es verdad, Edmond. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo y en la luna es menor. Por eso se puede saltar alto. ¡Oh! Y ahora podrán saltar como si estuvieran en la luna gracias a la ayuda de la ciencia. Suena muy interesante. ¿Y cómo lo hacen? Con la ayuda de unas bandas elásticas. Todos se cuelgan de las bandas elásticas antigravedad del señor conejo. Saltar en la luna de mentira es muy divertido. ¡Digan Luna Whisky! ¡Luna Whisky! Y así termina nuestro recorrido. Por favor, síganme. ¿Hay árboles en la luna? No. ¿Hay automóviles en la luna? No. ¿Por lo menos hay tiendas en la luna? No, pero aquí sí tenemos. Bienvenidos a la tienda lunar. Tenemos mapas de la luna, libros y hasta una foto de unos cerditos en la luna con un elefante. ¡Miren! ¡Salimos saltando en la luna! También tenemos rocas lunares. Aquí tienes un dibujo de la luna feliz. ¡Oh! ¿Y qué tal un queso de la luna? ¿Cuánto cuesta, señora conejo? Cinco dólares, por favor. ¿Cinco dólares? Todo es por una buena causa. Me gustó mucho la luna porque es muy interesante. ¡Mmm! La señora conejo y su helicóptero. Peppa y su familia están en la feria de verano. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! Una exposición de vehículos de rescate. Gran perro muestra su grúa. ¡Este es el ruido que hace mi grúa! Mamá oveja muestra su camión de bomberos. Así se escucha mi camión de bomberos. Y la señora coneja muestra su helicóptero. Escuchen el ruido que hace mi helicóptero. Helicóptero retrocediendo. Helicóptero retrocediendo. ¡Uh! ¿Quieren ir a dar un paseo? ¡Sí, por favor! ¡Muy bien! ¡Suban! ¡Ay, no! Ya no hay espacio para mí. Pero no importa. Yo los espero aquí. A Papacerdito no le agradan las alturas. ¡Yujú! ¡Ya vamos subiendo! Sí. Y miren cómo subo. Y ahora bajaremos. ¡Sí! Y también puede girar. ¡Wow! ¡Pobre papá! Se está perdiendo la diversión. Sí, tienes razón. Un helado, por favor. ¡Mmm! Delicioso. Tal vez tengamos que bajar ya. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Llamando al helicóptero de rescate. Voy para allá. ¡Qué suerte tienen! Tenemos trabajo que hacer. El señor toro está cavando en la carretera. ¡Mmm! ¡Hola, señora coneja! Tengo que sacar un gran tubo de metal de aquí. Estoy lista, señor toro. ¿Cómo podrá sacar eso? Usando mi gran imán. ¡Hurra! ¿Y qué va a hacer con ese tubo? Ah, no tengo la menor idea. Ya sé. Lo voy a poner aquí para que lo encuentren más rápido. Ahora los llevaré a su casa. Pero no podemos dejar a papá. ¿Hola? Papá cerdito, ¿te puedes ir a casa solo? La señora coneja nos llevará volando. Está bien. ¡Papi, papi! Subimos, bajamos y dimos muchas vueltas. ¡Ay! ¡Qué pena que no estuve ahí! ¡Nos vemos en casa! ¿Quién puso ese tubo ahí? ¡Ya sé! Tomaré un atajo. Este charco es muy grande. Por favor, sal. Papá cerdito tiene que llegar a casa. Papá cerdito está atorado. Voy a llamar a Gran Perro para que me ayude. ¡Hola! Servicio de grúas. Estoy atrapado en el lodo. ¿Puedes venir, por favor? Lo siento, papá cerdito. Tengo que quitar un gran tubo de metal que algún loco dejó en el camino. Te comunico con otro servicio de rescate. ¿Hola? ¿Estación de bomberos? Estoy atrapado en el lodo. ¿Pueden venir por mí? Lo siento, papá cerdito. Tengo que bajar a una tortuga que está arriba de un árbol. Tranquila, Teodora. No entiendo por qué te gusta subir a los árboles. Si eres una tortuga. Descuida, papá cerdito. Te comunico con el mejor equipo de rescate que hay. ¿Qué es ese ruido? Oh, estoy volando. Rescatan a papá cerdito con el helicóptero de la señora coneja. ¡Sí! ¡Qué suerte tiene papá! Porque al final también pudo volar. ¿Le enseñamos lo que puede hacer mi helicóptero? ¡Sí! Puedo ir hacia arriba. Y también hacia abajo. Y hasta puede girar y girar. A todos les gusta subir, bajar y girar en el helicóptero de la señora coneja. La camioneta del señor zorro. Es un lindo día soleado y Peppa está jugando con sus amigos. ¡Es Freddy zorro! ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Vamos! ¡Subamos hasta las colinas! ¡Sí! ¡Buenos días, señor zorro! Son tardes, señor cerdito. ¿Ya es tarde? No puede ser. Mi reloj se detuvo. En mi tienda vendo relojes. Vamos a ver si tengo uno en la camioneta. Este es de buen tamaño. Es un poco grande. Lindo, ¿no? De hecho, viene en un juego de tres. ¡Oh! ¿Qué campana suena más fuerte? Mi bici no tiene campana. ¡Oh! Pero tal vez mi papá tenga una en su camioneta. Tres relojes son mejores que uno. Papá, por favor, ¿tienes una campana para bici? Claro. ¿Cuántas quieres, hijo? ¡Qué bien! Gracias, papá. Mira, en cada caja vienen dos. Freddy zorro ahora tiene dos campanas de bicicleta. ¡Brillante! Gracias, papá. Mi papá me dio dos campanas. ¡Guau! ¿Y qué más tiene tu papá en su camioneta? Él tiene cualquier cosa. ¡Oh! ¿A qué quieres jugar ahora? A una carrera de bicicletas. Y el que gane se llevará una linda copa de campeón. Pero, ¿dónde conseguimos una copa? Sí. ¿Quién podría darnos una? Está bien. Veré qué puedo hacer. Papá Cerdito, la mejor parte de tener su propia mezcladora de cemento es... Papá, ¿tú tienes una copa que sirva de premio? ¡Haremos una carrera de bicicletas! ¿Y qué tan importante es esa carrera? Es muy importante, papá. ¿Esta te sirve? Muchas gracias, papá. ¡Es de oro! Sí, es de oro de plástico. ¡Guau! Una copa para el ganador. Es de oro de plástico. ¡Guau! ¡Es cierto! La camioneta de tu papá tiene de todo. ¡Sí! ¡Una carrera hasta la casa de Peppa! ¡En sus marcas listas, fuera! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Al presionar este botón, simplemente desaparece. ¡Oh! ¡Ah! Y si presionamos este otro, podemos escuchar música. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos llegaron al mismo tiempo. ¡Los seis competidores ganaron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero solamente hay una copa! ¡Descuiden! ¡En mi camioneta hay copas para todos! ¡Sí! Señor Zorro, ¿hay algo que usted no tenga en su camioneta? Pregúntenme. ¿En su camioneta tiene un banjo? Cuatro o cinco cuerdas. ¡Pero no tiene un árbol en su camioneta! ¡Pasamos, operan! Apuesto que usted no tiene un cohete espacial. En paquetes de cinco. ¡Pero no tiene una gallina! ¡Aquí la tiene! ¡Ja, ja, ja! La camioneta del señor Zorro es mágica. ¡Es una super camioneta! ¡Claro que lo es! Ven, Freddy, es hora de ir a casa. ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¿También tiene un castillo inflable? Sí. ¿Y un cobertizo? Sí. Tengo de todo. ¡Oh, menos combustible! El señor Zorro tiene todo en su camioneta, excepto combustible. Tengo que llegar a la estación para comprar combustible. Lo remolcaría, pero no tengo una cuerda. ¡Ah! Tengo muchas de estas. Y las vendo en paquetes de cinco. ¿Podemos ir con ustedes? Por supuesto que sí. Papá Cerdito está remolcando la camioneta del señor Zorro a la estación de combustible. Pepe y George vienen a jugar al jardín de los abuelos. ¿Qué es ese ruido? El abuelo está haciendo algo. Hola, Pepe y George. Llegaron justo a tiempo. Acabo de terminar lo que hice. ¿Y podemos preguntar qué es? ¡Ja, ja, ja! Les mostraré. ¡Guau! ¡Un tren de juguete! No, no es un juguete. Esta es Gertrudis. Un maravilloso tren en miniatura. Pero no necesita vías de tren para poder andar. ¡Oh, no! Arreglé a Gertrudis con neumáticos de auto, así que puede andar por donde ella quiera. Oye, abuelo. ¿Podemos subirnos a Gertrudis? ¡Todo el mundo arriba! ¡A toda máquina! ¡Adiós, abuela! ¡Hasta luego! A Pepe y George les fascina el tren del abuelo. El tren del abuelo hace chú, 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 chú. Chú, chú, chú. Chú, chú, chú. El tren del abuelo hace chú, chú, chú. ¡Todo el día! Y los cerditos en el tren hacen... Oink, 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 oink. Y los cerditos en el tren hacen oink, 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 todo el día. Aquí está Gran Perro con Danny Perro. ¡Hola! ¡Hola, Danny! Veo que juegas con trenes de juguete. ¿Juguete? Gertrudis no es un juguete. Y dime, ¿cómo está tu pequeño camión? ¿Pequeño camión? Mi grúa es un gran vehículo de trabajo. Abuelo, ¿puedo subirme al tren? Como tú quieras, Danny. Si prefieres jugar al tren, entonces... Gracias, abuelo. ¡Hasta pronto! La señora Liebre conduce el autobús de la escuela. ¿Y a nuestra izquierda? Podemos ver colinas con árboles. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Todos los amigos de Peppa están aquí. ¿Podemos subir al tren? Les estoy dando un recorrido cultural en autobús a los niños. ¿Los trenes son culturales? Por supuesto que lo son. Ah, levanten la mano los niños que quieran subir al tren. ¡Yo, yo! Y levanten la mano los que quieran quedarse en el autobús. Muy bien. Todos vayan al tren y yo iré detrás de ustedes. ¡Mirro! Hay mucho lodo. No nos queremos quedar atascados. Tal vez debamos ir por otro lado. Es solo un charco de lodo. Vamos, Gertrudis. Tú puedes lograrlo. Vamos, autobús. Puedes lograrlo. El autobús quedó atascado en el lodo. Ay, no puede ser. Hola, señora liebre. ¿Cómo le va hoy? Estoy atorada. Por favor, ¿puede ayudarme? Pero claro. ¿De verdad su grúa puede hacerlo? Confía en mí. ¿Funcionó? Ah, no. Necesitamos un vehículo mucho más fuerte. ¿Necesitan nuestra ayuda? No es nada que no puedas resolver. Gracias de todas maneras. Ay, tengo una idea. El tren del abuelo cerdito puede sacarme de lodo. Ah, qué buena idea, señora liebre. El pequeño tren del abuelo va a sacar el autobús de lodo. ¡A toda máquina! ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes, Gertrudis! ¡Hurra! ¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Es asombroso lo que puede hacer un tren de juguete. ¿Juguete? Gertrudis no es un juguete. Gertrudis es el mejor tren que ha existido en todo el mundo.